En este video hallaremos las mediatrices de un triángulo. Encontraremos el punto de intersección y vamos a analizar que propiedad cumple. Entonces para eso vamos a construir un triángulo. La definición de mediatriz yo la puedo calcular usando reglicompás o utilizando la herramienta. Para utilizar reglicompás tomo circunferencia con centro punto, me ubico en un vértice y hago el otro punto sobre el segmento del triángulo. Y la otra voy a utilizar compás. Para compás debo establecer primero el radio, voy a tomar el mismo radio de la circunferencia que acabo de realizar y lo voy a ubicar con centro en el otro extremo. Este radio debe ser mayor a la mitad de la distancia que hay entre este lado. Ahora encontramos los puntos de intersección entre estas dos circunferencias. Y la recta que pasa por estos dos puntos viene siendo la mediatriz de este segmento. Es decir, que este punto que está aquí es exactamente el punto medio de este segmento. Vamos a ocultar estas circunferencias que ya no las necesito. Aquí la hice con regla y compás. Ahora vamos a utilizar la herramienta de GeoGebra. Aquí me hice mediatriz. De una vez digamos la mediatriz de acá y ya está. Si trazo la mediatriz de esta va a pasar también por este mismo punto de intersección. Ahora sí, ¿qué característica tiene este punto y cómo se llama? Vamos a tomar la herramienta Centro Punto y hacemos centro aquí y nos vamos a uno de los vértices. Si ustedes observan, esta circunferencia está circuncrita al triángulo. Por esta razón este punto recibe el nombre de circuncentro. El centro de la circunferencia circuncrita al triángulo.